¡Muy buenas! ¿Os acordáis del vídeo que enseñó Frigenti sobre los supuestos cuernos de Sofía Suescun a Kiko Hernández? Pues no estábamos tan equivocados, era demasiado descarado. Y sí, nos la han colado pero bien. Los rumores de que se podía tratar de una promo del nuevo reality de Netflix se han confirmado y las imágenes que vimos estaban manipuladas con inteligencia artificial. O sea, flipa, Noel jamás estuvo en paños menores en casa de Sofía y Kiko. Es decir, el nuevo reality va a ser una locura. Si en la isla de las tentaciones se vuelven majaras con las imágenes de sus parejas con los tentadores, imaginaros lo tremendamente loco que es no saber si lo que te están enseñando es real o no. Madre mía, añadiendo inteligencia artificial la cosa se complica más y sinceramente me apetece ver este reality. ¿Seremos capaces de diferenciar qué es real y qué no?